Toco a ir a por esas noticias del Barça, las Barça News, el ritmo no para, empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estas son las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça. Son las de toda la vida, espero que no me las cambien, espero que tú tampoco las cambies porque hay mucho de comentario en la lista referente a la actualidad del equipo culé. Eso sí, antes de comenzar te recuerdo una cosa fundamental, importantísima, como es que te suscribas a este canal, suscríbete aquí debajo, hombre, para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y que estés al día todo lo que pasa en el mundo del fútbol, además también tú me gusta, ayudaría una barbaridad para que este contenido, pues por supuesto, reciba el apoyo que vosotros consideréis que merece. Empezamos hablando ya acerca de Josep María Bartomeu, protagonista hoy, bueno, protagonista hoy y ayer, ayer habló en varios medios de comunicación, hoy ha sido hablando de más medios y ha reconocido pues que el Barça va a llevar a cabo ya ese ERTE que anunció, esa reducción de trabajo y de salario a sus empleados, entre ellos por supuesto a los futbolistas, ha sido ya comunicado por parte del Barça, comenta Bartomeu que el equipo culé lleva sin ingresar dinero desde el 14 de marzo, por lo tanto el Barça echando en falta un poco que la economía vuelva a fluir, que pasa ya toda esta crisis y deja en claro Bartomeu eso mismo, que realmente los jugadores van a verse afectados por este ERTE, el equipo femenino ha sido último en pronunciarse a favor de este ERTE, faltaba por hablar las jugadoras del Barça femenino que lo han hecho mediante este comunicado que ha compartido hoy Alexia Putellas, capitana del Barça femenino, hay que destacar que esto no implica que los jugadores no estuvieran a favor, sino que simplemente estaban pues un poco valorándolo entre ellas, a ver cómo lo hacían, a ver también qué hacía el equipo masculino y finalmente pues lo han llevado a cabo pero ellas también tenían total predisposición a aceptar este ERTE, así que lo dicho, finalmente pues los jugadores del Barça cerrarán ese 70% de sueldo más el 2% que aportarán de la primera plantilla de fútbol para que los empleados del club, de las áreas no deportivas cobran íntegramente el 100% de su salario, en total se estima que más o menos pueden ser 16 millones de euros lo que el Barça se ahorre con esta medida tomada por los jugadores respecto a sus salarios, una medida ejemplar casi aplaudida por mucha gente, entre ellos ha aplaudido esta medida nada más y nada menos que Joan Laporta, expresidente del Barça el cual ha reconocido que bien por parte de los futbolistas, buen gesto y tal, pero oye que Bartomeu Bauté, que esto la cosa no para, es lo que ha comentado hoy Joan Laporta que sigue con esa pre-campaña, supongo que 2021, se presentará además también la liga comunicado en el día de hoy, que más o menos su plan está empezar como tarde el 27 de junio, si la liga empieza más tarde el 27 de junio se complicarían las cosas porque realmente no habría fechas en el calendario, por lo tanto la liga un poco a contrarreloj, por supuesto se espera que de cara a mayo, como tarde pues se pueda volver a jugar al fútbol en España, pero bueno con esto del coronavirus, con esta incertidumbre cualquiera se atreve, el Barça pues lo dicho a lo que es ERTE, además también hay gente relacionada con el club, como por ejemplo Arturo Vidal que ha tenido hoy una causa solidaria, se ha aliado con Cruz Roja y está buscando pues recaudar fondos para Chile, la verdad que es que Arturo Vidal es muy agradecido con su gente, con la gente de Chile y junto al Pitbull, junto a Gary Medel van a hacer esta iniciativa, ante una iniciativa con Cruz Roja de Chile para recaudar dinero, esto ha comentado hoy Arturo Vidal en este mensaje en el que ha anunciado públicamente esta campaña. Hola a todos en mi Chile querido, quería saludar en especial a la gente que ha perdido algún ser querido en estos momentos de tristeza y locura, sé que están todos muy preocupados, yo también y por lo mismo hemos estado hablando últimamente con mi gran amigo Gary de cómo nosotros podemos ayudar a nuestro pueblo que tantas veces nos han ayudado a nosotros, nos han acompañado en el fútbol y nos hemos contactado con la Cruz Roja para hacer una campaña y así poder ayudar a la gente que más nos necesita. Futbolistas, actores, tenistas, atletas, empresarios, todos deben hacer su aporte y devolverle el cariño a la gente. La campaña se llamará Todos con la camiseta, esperamos que los que puedan colaborar lo hagan de corazón. Mi aporte y el de Gary ya van en camino. Un abrazo gigante para todos, cuídense mucho, de esta salimos todos juntos, vamos Chile carajo. Pues ahí tenemos a Arturo Vidal con su lema y con su mensaje, la verdad que es que pues bueno es una buena causa por parte de Vidal, vídeo emocionante. Es de bien nacido, se han agradecido, ¿no? Eso dicen, así que Vidal ha agradecido con su gente, con la gente de Chile que siempre la ha arropado allá donde ha ido. También es protagonista de la UEFA porque ha multado al Barça. En efecto, finalmente la UEFA se reunirá el miércoles para pactar un poco ese futuro calendario del fútbol europeo, fichajes, situación de contratos y demás. Pero ha sido protagonista la UEFA porque ha multado al Barça y al Nápoles por su partido de ida de octavos de final. Ha multado a los dos equipos con nada más y nada menos que 15.000 euros porque el partido empezó más tarde de lo esperado. La UEFA es muy escrupulosa con estas cosas, no permite que los partidos empiecen tarde y este partido empezó un poquito más tarde y por eso la UEFA ha multado a los dos equipos, tanto Barça como a Nápoles, 15.000 euros decisión salomónica. Además también al Nápoles le ha multado con 12.000 euros por apuntar con un puntero láser durante el partido de algún que otro jugador, cosa que está totalmente prohibida por parte de la UEFA y como la seguridad del Nápoles no estuvo atenta a este tema, lo dicho, finalmente ha habido esta sanción a los dos equipos, esta multa. Seguimos con más apuntes, esta es la portada de hoy del equipo. Atención aquí con Messi, el Che Guevara, pero bueno, comparan a Messi con el Che Guevara porque dice que bueno, que al fin y al cabo desafía a los gobernantes, desafía al presidente del Barça, Josep María Bartomeu, la directiva, con su mensaje de ayer, con ese comunicado por parte de la plantilla que primero comunicó Leo Messi, luego también pues porque hace que todo el mundo en el Barça cobre íntegramente su salario en estos tiempos, rebajándose el dinero que ingresa, por lo tanto Messi se le compara con el Che Guevara por este gesto. Ha sido el protagonista Virgil van Dijk, el central del Liverpool, porque le han preguntado cuál ha sido el delantero más duro al que se ha enfrentado y ha comentado que ha sido Leo Messi, por lo tanto confesión de Van Dijk sobre Leo Messi, que dice que se ha enfrentado a grandes delanteros, pero que Messi ha sido de los más complicados, un Messi que sigue con la renovación en el aire, comentó Josep María Bartomeu, que ya se trabajaría en esa renovación, que Messi ha dejado clara su predisposición de renovar con el Barça y que bueno, que al final la firma llegaría antes o después, eso comentó Josep María Bartomeu, esperando ya su firma por parte de Messi, que parece que no termina de llegar, pero bueno, esperemos cuando pase todo esto, finalmente las dos partes se reúnan y se llega buen puerto, tanto con Messi como por ejemplo también con Ter Stegen, otro futbolista importante que sigue con su renovación aún en el aire. Y más cositas, hoy Rakitic se ha compartido esta foto en su etapa con el Salke 04 con Raúl González Blanco, qué tiempos, qué joven Rakitic, hay gente que esto lo está viendo como un guiño al Salke, tal, bueno, yo creo que simplemente Rakitic se está recordando viejos tiempos, Ansu Fati ha sido elegido en el día de hoy como el segundo mejor jugador joven del año, de este año precisamente, el premio Nesgen 2020 que da Goal a los jugadores jóvenes, dando el premio como primero a Rodrigo Góvez, pero bueno, Ansu Fati le ha metido como segundo, quizá le va a jugar un poquito más para ganar este tipo de premio, Ansu, aunque bueno, va por buen camino, es joven aún y también Samuel Luntiti ha sido protagonista hoy en Express, medio de comunicación inglés, que comenta que el Chelsea ya negocia con su representante, ya ha contactado con el agente de Samuel Luntiti para conocer cuál es la situación del central francés, están muchas quinielas de posibles jugadores que se pueden ir a del Barça y según comenta Express, pues lo dicho, se van a reunir con el agente de Samuel Luntiti, por lo menos habrían contactado ya por parte del Chelsea, ya es uno del Arsenal a la hora del Chelsea, varios nombres propios, varios equipos ante los posibles destinos de Samuel Luntiti para la próxima campaña. Sobre Felipe Coutinho hemos hablado antes en el variadito de noticias, que le ha comentado Cafú, que él le recomienda quedarse en el Bayern, que es el equipo donde puede jugar más en su posición, además también ha destacado que tiene mucho talento, que es inteligente, o sea que buenas palabras por parte del exfutbolista brasileño Cafú sobre Coutinho y también hay que comentar sobre Coutinho, precisamente que hoy en la prensa inglesa en Mirror comentan que ya hay varios equipos que han tocado la puerta del Barça y de Coutinho para su contratación. Hombre, el Barça se queda en el Bayern, si Coutinho hace caso a Cafú, tan contento, porque el Bayern tendría que pagar 120 millones de euros, que barato no es, así que bueno, tiene pinta de que no lo van a pagar. Pero bueno, que se comentan varios equipos, Spurs dice que el Leicester City es una posibilidad, también se habla mucho acerca del Arsenal incluso, Tottenham es el que más ha sonado estos días, Chelsea también sonaba, Manchester United, no sé, la Premier quieren a Coutinho, veremos a ver si regresa, lo que no tiene pinta es de que regrese al Liverpool, lo que comentábamos antes, Mirror señalado hoy, que Coutinho habría comentado en petit comité a su entorno, habría comentado que se arrepiente muchísimo de marcharse del Liverpool, que Klopp tenía razón, Klopp le dijo, oye, no te vayas del Liverpool, como aquí no vas a estar en ningún sitio, Coutinho se marchó para irse al Barça y según Mirror se arrepiente de haber fichado por el equipo culé. Hoy he hablado sobre Coutinho y sobre Neymar Galvao, Galvao es un futbolista que juega en el Cagliari actualmente, es central y jugó el Mundial Sub-17 tanto con Neymar como con Coutinho, el Mundial Sub-17 del año 2009 en el que Brasil cayó en la fase de grupo, no sé si os acordáis de ese Mundial, pero creo que estaba México en el grupo de Brasil y Japón, si mal lo recuerdo, creo que Brasil quedó tercera, no, la fase del grupo no la pasó, vamos, no sé, pero bueno, que en definitiva en ese equipo estaban jugadores de talento de Brasil, estaba Coutinho y estaban Neymar, que era la gran estrella de ese torneo, yo me acuerdo perfectamente de aquello y finalmente en ese año 2009 pues no conseguió Brasil hacerlo tan sumamente bien, comenta Galvao que en Brasil todo el mundo pensaba que Coutinho iba a ser mejor futbolista que Neymar, que lo tenían todos sumamente claro y llegaron a ese torneo pensando que eran invencibles y finalmente se llevaron una pequeña cura de humildad, se llevaron esa sorpresa por parte de esto, así que bueno, lo ha comentado hoy Galvao en un directo, la verdad que es que bastante, pues curioso, que pensaban que Coutinho iba a ser mejor que Neymar, supongo que ahora mismo no piensan eso, pero bueno, no sé, ahí dejo la pregunta, ¿quién es mejor Coutinho? Neymar, yo diría que Neymar, pero bueno, allá cada uno, Neymar que suena para el Barça, al igual que también suena Lautaro, hemos escuchado antes a la gente de Lautaro, Alberto Yaque, que ha hablado hoy en Cómo te va Benedetto, programa de Radio del Plata, y bueno, ha hablado hoy un poco a Alberto Yaque, la gente de Lautaro, acerca de que se están viniendo con gente, que verían con buenos ojos que fuera el mejor fichaje de este verano, el fichaje de Lautaro, en definitiva, como que la gente de Lautaro ha comentado en esta entrevista que vería bien, ¿no? Que Lautaro se marchara, Lautaro también apoyaría esa salida, el Barça por supuesto que la hace hecho, y según comenta Tuto Sport, esto al Inter le ha hecho muy poquita gracia, porque claro, imagínate, ¿no? Realmente este futbolista Lautaro Martínez que podría marcharse y encima su agente está incentivando a ello, ¿no? Incitando a que se marche, dejando claro que su marcha puede ser una posibilidad para Lautaro Martínez, por lo tanto, habrá que ver qué pasa, pero según comenta Tuto Sport, poca gracia ha hecho esta situación al propio Inter de Milán. A ver si esto no complica su salida rumbo al Barça, la cual parece que se puede dar en el próximo mercado de fichajes, también es protagonista hoy, Kurzawa, lateral izquierdo del PSG, comenta Sport, que está en el radar del Barça, sigue sin renovar con el PSG, acaba contrato este verano, y encima le lleva también Keabas Horacian, el agente de Filipe Coutinho, por lo menos su agencia de comunicación, ha fichado por ellos hace bien poquito, que por lo tanto en Sport ven como una posibilidad bastante real el fichaje de Kurzawa por el FC Barcelona, habrá que ver si finalmente se lanzan a por él. También hay rumores acerca de otros futbolistas, por ejemplo el Barça que valoraría el fichaje de Emerson para el lateral, futbolista que está en el Betis, entró hasta 2021, pero quién sabe si a lo mejor el Barça puede hacer negocios con el Betis, ayer comentábamos la información que comentaba Sport de que Aleña podría seguir una temporada más en el Betis, también comenta hoy Mundo Deportivo que varios equipos de primera están detrás de Pedri, futbolista del Barça seguido en Las Palmas, entre ellos también está el Betis, quién sabe si a lo mejor el Barça puede apañar con el Betis, que Emerson llegue antes al equipo culé, antes de lo pactado que es 2021, y mientras tanto pues el Betis se queda por ejemplo una temporada más con Aleña o se lleva seguido a Pedri, habrá que ver cómo negocian estos dos equipos, buena alianza la que hizo el Barça con este Real Betis balompié. García Pimenta ha hablado también hoy en los medios oficiales del Barça, el técnico del Barça B ha comentado que Moncho es un futbolista que ha evolucionado mucho con él, comenta maravillas acerca de este jugador, dice que ahora juega más adelante, que está más cómodo, que ha trabajado muy bien y que es un gran goleador, por lo tanto hablando muy bien de Moncho, un futbolista bastante infravalorado en el Barça, según mi criterio, alguna vez he visto algún comentario en algún vídeo que la gente lo comenta en plan, oye, ¿por qué no apuestan por Moncho que está marcando goles? Pues es una buena pregunta, pero bueno, García Pimenta hoy en los medios del club, destaca su aportación goleadora y su trabajo para mejorar y también es protagonista hoy Alejandro Marqués, el futbolista de origen venezolano que fichó por la Juventus el pasado mercado de invierno, ha hablado hoy con Mundo Deportivo y ha comentado en Mundo Deportivo a Alejandro Marqués que su deseo siempre fue renovar con el Barça, pero que finalmente la cosa no fue como él esperaba, que agradece a Patrick Kluivert todo el esfuerzo que hizo para intentar renovarle, para apostar por él y por su potencial, pero que finalmente la renovación no se dio y lo dicho, se marchó rumbo a la Juventus de Turín, donde está actualmente, tras no renovar con el FC Barcelona, supongo que falta conocer un poquito más y mejor la historia, según Alejandro Marqués, él quería renovar pero no renovó, entonces si el Barça quería que renovara por parte de Kluivert, creo que alguien que no está diciendo del todo claro las cosas. La duda está en eso, quién fue el que finalmente dijo que no renovara, si el futbolista, el club o quién fue. Y por último hablamos acerca de Andrea Pirlo, que ha sido noticia estos días, no lo hemos comentado, pero bueno me habéis pedido que comentara lo que pasó con Pirlo y es que Andrea Pirlo estaba en directo de Instagram con Canábaro y le preguntó a Canábaro en plan, oye, ¿cuándo vas a entrenar? ¿cuándo vas a hacerte entrenador? ¿Vas a entrenar algún equipo de Turín? Entrenate a la Juventus Sub-23, a la Juventus Joven, a la Juventus Primavera, ¿no? Que se conoce. Y comentó Andrea Pirlo que, bueno, que de momento estaba con muchas ofertas, que el Barça le estaba esperando y que, bueno, que en el futuro ya se vería, lo comentó en tono de cachonde. Bueno, hay varios medios que, por supuesto, pues han cogido estas declaraciones de Pirlo que dijo que el Barça le está esperando, le dijo en modo cachondeo, tranquilos que Pirlo no va a ser entrenador del Barça, no tiene experiencia alguna como técnico y si la tuviera, ya os digo yo que no sería con el Barça como el primer equipo, como el principal experiencia. Pero bueno, palabras de Andrea Pirlo, un poco en tono de broma, con su amigo y compañero Fabio Canábaro, compañero en el pasado cuando fueron campeones con Italia, con la Juventus en definitiva. ¡Buenos tiempos! Y esto es un poco lo que va a ser referente al FC Barcelona si vienen hoy las Barça News. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas, déjala abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada en ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día para más. Te espero por redes sociales, aquí abajo, arroba david barra baja, eras, enlaces en la descripción. Y nada más que esto, ¿no? Que nos vemos por aquí, que feliz cuarentena, que ánimo con ello, que no, que esto esté superado, ya veréis como falta menos de lo que pensamos. Que tengáis cuidado, que la cosa no estará como para no tener cuidado. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, que seáis muy felices, que es lo más importante. Venga, chao, chao, chao.